Hola compadre, por ahí quedó esa fiesta, viva esa música, ese disco que hicimos por allá Ahorita nos vamos a decir menos más temas de esa grabación, claro que sí, a eso venimos, a lo placeros Por ahí saludos para las buenas y guayos, en vivo por allá, a través de las cámaras compadre Ahí va, eso se dice, de Cruz, mi guitarra Emigrante, el coronel, ahí lo que es, este tema de ellos, de su disco, que por ahí grabaron, hace unos años Que me vaya de aquí, quiero que me pongan de Cruz y guitarra Que me canten mis acciones, con las que dice Renata A todas están juguetes, que fueron parte de mi alma Quiero heredarle a mi tula, todos descorridos, de alegres canciones Por si algún día ya no he visto, que me recuerden señores Como si fuera, fue gallo, cantándole a sus amores Quiero que brinden por mí, cuando me estén, se puede Y si hay tantos quereres, no quiero venas dorando Si te despiden con flores, fue porque las quise tanto Voy a cantar a mi pueblo, bonita ciudad de Tula, estado de Tamaulipas, bien comprobado, no hay duda Aquí los gallos son finos, son gallos de boca a pluma Aquí la ley no respeta, los hombres somos formales Los problemas que tenemos, son asuntos personales Aquí de frente parejos, la suerte puede salvarme Los gallos de pocas plumas, cantan aquí donde quieran Eso ya está controlado, en la sierra y la frontera En los Estados Unidos, siempre cantan donde quieran Voy a cantar un salto, a ranchos muy distinguidos Gallos grandes, cerro mocho, a mi coronel querido Na o la ni se pregunte, castigos son el corrido Viva todo Tamaulipas, que viva México entero Que viva Tulan paisanos, la tierra que tanto quiero Quiere que seamos amigos, no brinca mi gallinero Los gallos de pocas plumas, cantan aquí donde quieran Eso ya está controlado, en la sierra y la frontera Y en los Estados Unidos, siempre cantan donde quieran Emigrantes del coronel, con este bonito tema De Tulan Tamaulipas, de Tulan Tamaulipas